bueno muy buenos días bienvenides al semillero de investigación temas y problemas de fenomenología y hermenéutica el día de hoy como ustedes saben nos corresponde examinar en la primera parte digamos sobre todo dedicada a Husserl aunque con un apartado dedicado también a Hoffman, Stahl y Husserl al final del libro de Feldman sobre fenomenología y expresionismo bueno comienzo entonces con un comentario bueno no sé no revisé sinceramente de qué año es el libro pero tuve una doble sensación al comienzo me pareció una lectura como muy clásica de los años 70s 80s por ahí de de la fenomenología y después ya me fui metiendo en la lectura y pues la disfruté un montón no alcancé de todas maneras a leer la última parte de Hoffman y dije bueno me dedico a la parte temática de Husserl y seguramente ya la otra entra con todo el expresionismo y entonces será algo así buenos días Edison bienvenido en fin bueno entonces comienzo comienzo con mi comentario un poco parcial lo reconozco sobre sobre esta lectura yo quisiera destacar algo que me pareció muy interesante de la lectura y es que retrata un poco la recepción de Husserl en su momento y me iluminó digamos sobre la forma como se leyó Husserl en su momento sobre todo en 1913 cuando aparecen sus ideas uno su primer tomo del libro ideas pero también el asunto de la unidad del pensamiento Husserliano digamos la conexión entre sus investigaciones lógicas de 1900 las ideas de 1913 en donde se plantea la fenomenología trascendental y un cierto idealismo trascendental y la crisis de las ciencias europeas en donde se hace una fenomenología de la historia por así decirlo y en realidad es es muy interesante digamos esa lectura de la unidad del pensamiento Husserliano me dejó mucho que pensar y quería destacarlo como problema y al respecto me gustaría mencionar dos elementos les confieso que claro he estado trabajando en el último tiempo sobre sobre un libro que aparecerá el año entrante con motivo de los 100 años de la hermenéutica de la facticidad del curso de 1923 de Heidegger en el que Heidegger toma digamos que caracteriza este concepto de facticidad y pretende tomar distancia de Husserl como lo hacían con frecuencia en todos estos cursos entonces he estado pensando mucho en la relación Husserl Heidegger y en lo que en lo que a Heidegger le llamó la atención de Husserl y aquello que le llamó la atención de Husserl me parece que está mucho más relacionado con las investigaciones lógicas con esta investigación sobre los objetos de la lógica con la investigación sobre sobre el objeto del conocimiento en el fondo en primer lugar pero en segundo lugar también con el tipo de actitud fenomenológica presente en la en la reducción el tipo de actitud fenomenológica que es distinto de la actitud natural y que para Heidegger es muy muy importante y lo que él reconoce sobre todo en estos cursos de esa época es el tema de la descripción el tema de la descripción como como ejercicio propio de la fenomenología y la fenomenología como un ejercicio en una actitud distinta entonces bueno ya dejando ahí el paréntesis sobre Heidegger pues quería simplemente confesar el contexto desde el cual disfruté esta esta lectura por otro lado estaba preguntándome también en el contexto también de mi trabajo sobre el tema del idealismo trascendental y como ustedes saben me dedicado recientemente al tema de la fenomenología naturalizada es decir esta fenomenología que dialoga con las ciencias empíricas de la naturaleza y hay una discusión en el seno de esa fenomenología de si es necesario retomar la fenomenología trascendental o si basta con quedarse en una especie de fenomenología empírica que alcanza estructuras digamos de ser de la conciencia pero en un nivel todavía empírico y quería plantear esa discusión porque me preguntaba un poco por la actualidad de esta lectura de Husserl y y me preguntaba en qué medida se abre para para las discusiones de la fenomenología naturalizada el tema de lo empírico y lo trascendental también en las discusiones de fenomenología de la medicina en las que tema que también estoy trabajando aparece un poco la pregunta de si se debe alcanzar una especie de concepto trascendental de enfermedad en un nivel trascendental o si basta con una descripción psicológica en un nivel empírico todavía de la experiencia de la enfermedad y eso es es una pregunta digamos interesante no sólo con respecto al tema de la enfermedad sino diría yo con respecto a todos los temas no la pregunta es bueno que cambia con con el tipo de aproximación fenomenológica que cambia frente a la experiencia del mundo que tenemos que cambia en la descripción fenomenológica frente a esa experiencia cambia algo o no cambia algo con el cambio de actitud hay una variación en el contenido o no y que agregaría una descripción en un nivel trascendental frente a esto lo dejó planteado simplemente como un problema que me parece un problema contemporáneo y que en cierta forma esta lectura un poco se tentona retoma en el fondo o por lo menos suscita en diálogo con esto y bueno mi otra pregunta y ya que este es como mi último aporte en este primer comentario mi última pregunta tenía que ver con valdenfels no intentar como nuevamente leer a valdenfels en diálogo con esto que es nuestra lectura principal en este momento y me preguntaba bueno cómo entra el asunto de lo de lo extraño acá porque ciertamente los métodos sucesivos de reducción de reducción fenomenológica y de reducción trascendental y y la conexión en ese sistema dinámico de reducciones que propone huser parecería digamos dedicarse simplemente a los fenómenos del significado en primer lugar y del sentido en segundo lugar pero harían parte digamos de las filosofías del significado y de las filosofías del sentido precisamente y entonces donde se inserta está donde donde se insertaría aquí algo así como esta reflexión sobre sobre lo extraño sobre aquello que que cuestiona el sentido y de lo que surge el sentido pero que no que no aparece representado en estas tematizaciones de sentido entonces pensaría uno en esa en ese intento de relacionar autores tan distintos como valdenfels y huser que aquí valdenfels aparece como como un gran crítico digamos del proyecto fenomenológico precisamente porque porque la pretensión de de describir y de alcanzar estructuras de ser a partir de esas descripciones no parece tener en cuenta justamente el acontecimiento de lo extraño que 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 no es en absoluto controlable y que y que parece surgir de improviso y que además precisamente por surgir de improviso no parece ser tampoco algo repetible en el sentido de que otra persona pueda hacer experiencia de lo mismo y realizar posteriormente una corroboración intersubjetiva de los hallazgos de la fenomenología entonces bueno dejo dejo ahí son son como muchos temas digamos resumo con mi inquietud inicial de un poco la relación con heidegger agregó de pronto la relación con los otros autores del movimiento fenomenológico y el método huserliano como método representativo del movimiento fenomenológico no estoy seguro de que de que sea realmente de que haya unidad de método en los distintos autores de la fenomenología no no lo creo así pero lo dejo planteado en segundo lugar en el tema de la fenomenología naturalizada digamos si si parece la fenomenología naturalizada haber retomado únicamente una fenomenología que se queda en un nivel todavía psicológico empírico y desde el punto de vista huserliano eso sería muy insuficiente de hecho y luego la tercera pregunta sobre la relación con valenfels no como un fuerte crítico aquí de la fenomenología dejó ahí mi comentario quien quiere continuar a mí me gustaría como ese último comentario a mí me llamó mucho la atención de la de la de la en la introducción en la página 11 es justamente como una 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 alusión a a van de fels y dice lo siguiente página 11 en el último párrafo al final en ese sentido el pensamiento expresionista nutre el espíritu de la utopía tan específico en alemania del siglo 20 este no se satisface con la construcción hecha de elementos de la realidad dada sino que tiende a la realización de lo completamente diferente sobre lo cual sólo se puede hablar en negaciones de lo existente me me llamó mucho la atención allí eh yo tengo subrayado ese completamente diferente y creo que ahí yo viví como un un una relación con 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 lo extraño eh y pues digamos que el desarrollo eh posterior pues básicamente va a tratar de 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 hacer ese análisis de qué es justamente eso extraño y que en qué consiste esa negación de lo existente que es básicamente toda esa discusión acerca de 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 la reducción eh o de la de la de la epoge entonces eh me parece que hacia allá tiende o sea entender la epoge de alguna manera nos está llevando a esa consideración de lo que es diferente eh creo que es allí como lo 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 que lo que se plantea en ese sentido y eh de alguna manera eso creo que es central esa reflexión sobre lo sobre lo sobre lo sobre la de la epoge sobre la reducción eh eh allí donde donde eh Feldman ve esa esa ese punto de de contacto bueno donde puede ver uno de los puntos de contacto entre el expresionismo y la fenomenología digamos que esa fue como como una lectura así muy simplista que uno podría hacer acerca de 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 esta relación entre estos dos autores de 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 Muchísimas gracias Hans quien quiere continuar buenos días Johnny bienvenido estamos haciendo los comentarios iniciales ¿Quién quiere continuar? Profe buenos días ¿Cómo está? Un placer tenerte por aquí ¿Quién se anima? Eh Johnny mismo dale Sí, sí, sí Entraste al agua directamente Eh bueno pues Profe Eh No pues a mí me parece muy interesante El tema de lo que está incluso Recordando ahí este compañero Sobre la relación Que tiene pues como El expresionismo y la fenomenología Me parece interesante En tanto que Pensando pues como en la palabra de lo responsivo Me parecía entender como que La fenomenología y el expresionismo Fueron como también De alguna manera como una respuesta A los sucesos que se estaban dando Eh Digamos en esa época después de la guerra Sí, como esa necesidad que tenía también el hombre Como de De vislumbrar mundos distintos De De pensar el mundo ya desde otras maneras Y Y la fenomenología digamos Como respuesta a esos sucesos históricos Eh Recuerdo una partecita que O sea que planteaba pues como 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 una Una Forma emancipadora de la fenomenología Incluso pues como también de 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 la Del expresionismo Pero porque recalcaba también una cuestión De las formas de pensamiento Sí De los pensamientos Las formas de pensamiento como que sean Como Quizá como respuesta a esa época Y como la fenomenología Es algo que aparece como para Como que Es como La 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 percepción del fenómeno Pero sin Sin todas esas formas de pensamiento Como liberado de esas formas de pensamiento Es un Es un Como una Como se le puede decir Como una contemplación más pura O se me irá profeciando muy equivocado Bueno Es que creo que Creo que cuando él hablaba de formas de pensamiento Estaba Digamos El autor Feldman Estaba realmente reivindicando O preguntándose Cómo habría que leer La relación Entre El expresionismo Y la fenomenología Y señalaba Si no recuerdo mal Que habría justamente que Identificar Ambos movimientos Como formas de pensamiento No leerlas Como a partir de la Historia De los sistemas O la historia De los problemas Sino como Sino hacer un análisis De formas De sus formas de pensamiento En donde Se muestra En donde se muestra Que esas formas de pensamiento Brotan del contexto Pero adicionalmente Pueden ser separadas De ese contexto Y pueden ofrecerse Al mundo contemporáneo Al mundo actual Como una posibilidad De expresión En el caso del expresionismo Y de filosofía En el caso de la fenomenología Como una posibilidad Digamos real Esa era como El conjunto De las tesis Que señalaba el autor En su momento La tesis 1 Hablaba de la separación De la época Y la tesis 2 Si no recuerdo mal Decía que Fenomenología Y expresionismo Son respuestas A la época Creo que Ese era como El contexto De la De la Fenomenología Aparece como Una filosofía Que te permite Como apartarte De todos esos sistemas De pensamiento A la hora De percibir Pues como Los fenómenos Entonces Como que Ya se me parece Que hay un vuelco Ya no en la objetividad De los objetos Perdón ahí La redundancia Ya no en la objetividad Sino como más Desde la Subjetividad Y me parece muy interesante Pues como Se relaciona eso Con el expresionismo Precisamente como Esa forma de arte Que Que ya no está Replicada A replicar la realidad Sino que más bien Como a De alguna manera Transfigurarla Romperla De alguna manera ¿Sí? Entonces Esa relación Me pareció importante Y pues Cómo se da ese giro Que finalmente Es como un giro Hacia sí mismo En el sujeto Como en la Fenomenología Es como ya Prestarle atención Más bien A cómo es Que yo siento Y percibo Esos fenómenos Pero bueno Ahí ya me queda Pues como Todavía tengo Como esa duda De cómo entonces Se llegan Pues como De alguna manera Al conocimiento Absoluto Que estaba hablando Ahí sobre Sobre Hürsel Y cómo se llega Como ese conocimiento Absoluto Desde una Subjetividad Ahí es donde Me queda Como yo Tambaleando Mucho Claro Johnny Muchísimas Gracias Por el comentario Yo me preguntaba Mientras leía Si era Una lectura Muy difícil Para los que No hubiesen Leído algo De Hürsel Anteriormente Y que tal vez Lo sea No sé Nos pueden comentar En sus comentarios Cómo les pareció Y si habían leído Algo de Hürsel Bueno Creo que Mario Tiene la mano Levantada Y no sé Quién más La habían levantado Y la bajó Y creo que José También en su momento La levantó Y la bajó Entonces sigue Mario Adelante Ok Bueno Buenos días Para todos Y todos Los que Me han saludado Edison Bueno Quería hacer Algunos aportes De paso Pues que Digamos que este libro Fue mi descubrimiento Particular Y pues me pareció Interesante Desde que lo Leí hace algunos años Cómo traza Esa relación Epocal Entre expresionismo Y Fenomenología Pronto Haciendo un breve Recorder Que el expresionismo Surge como Movimiento artístico Al principio En la pintura Luego se desplaza A la poesía A la literatura En general Busca Es una reacción En esa Alemania Del imperio El segundo Reich Es una reacción A un estatus Que se habían puesto En la época Y es una reacción Sobre todo De gente muy joven Y es una reacción Al positivismo Que imperaba En la época Y a una especie De naturalismo Como muy fácil Que ellos relacionaban Como con Con esos burgueses Lancios Alemanes Lo interesante Del caso Es que este movimiento Busca Como cuestión A la misma La sustancia Misma De la realidad Y En un primer encuentro Que podíamos trazarlo Hacia lo que es Lo extraño Ellos por ejemplo Retornan mucho A rescatar Lo que llaman En ese entonces Culturas primitivas Que en esencia Pues corresponden A culturas De América África Piensen no más Aunque si bien No era un expresionista Si tuvo sus toques En Munch Y el grito Que está basado En una momia Peruana Gauguin Que no era Propiamente expresionista Pero también Su retorno A lo natural A lo primitivo Entonces ellos Están como sintiendo Que debajo De esa capa De aparente estabilidad De esa sociedad Alemana Y por ende europea Hay como un magma Que está a punto De explotar Y explotó De manera detonante En la segunda guerra Y digamos Lo que hubo Una especie Como llamémoslo Un expresionismo De derecha Y uno de izquierda En algunos pintores Y ese expresionismo De derecha Por ejemplo Se dio en poesía Como autores Como Gottfried Ben O Ernest Juncker Y las descripciones Que hace Ernest Juncker En la guerra Tienen mucha relación En sus diarios Con lo que es Ese cuestionamiento De la realidad Burguesa Que vivían Y que ellos Como otros autores Como Kafka Que además Están preguntando Cuál es la Como la vida verdadera La realidad Que es Y no esta apariencia Que se les presentaba Pues bien Este autor Ferman Plantea algo interesante Es que Él quiere relacionar Ese movimiento Que tiene Como qué base común Tiene Con la fenomenología Y no lo quiere plantear Desde un método Estorográfico Sino Él habla ahí De una forma De pensamiento Que no se quede En un inmanentismo De la creación De las ideas Y tampoco Una mera De una cuestión Exterior De contexto Se me hace Muy interesante Que más o menos En la página 28 Si en la página 28 Él plantea Que por qué Husser No siguió El camino De las investigaciones Lógicas Y porque Ese camino Lo hubiera llevado Dice él A una eidética De la contemplación De la esencia Sin necesidad De la reducción Entonces hace una pregunta ¿Por qué no Siguió Consecuentemente El camino Iniciado Con las investigaciones Lógicas Y dice A paso seguido Que por qué Se sirve La teoría De la reducción Fenomenológica Y dice Husser Quería con ello Contrarrestar El reproche Del logicismo Y al mismo tiempo Ampliar el programa De la teoría Del conocimiento Neocantianos Que partía Del factum De la ciencia Llevando De una filosofía De la realidad Que sirviera De fundamento Último Esto encuentra Esa expresión Especialmente En que Husser Describe La meta De argumentación De las ideas De su libro No con el concepto Filosófico De verdad Sino de realidad Digamos que aquí La cuestión De la realidad Y De si los supuestos De la realidad Siguen siendo válidos Es como El punto En cuenta En que se casan Husser Y La fenomenología Y por ende El expresionismo Ese es como Los puntos principales Que quería señalar También quería mostrar El extrañamiento Que hablaba Pues Hay un poeta alemán George Strack El que de hecho Murió En 1914 De suicidio Y él tiene un verso De uno de sus Poemas Creo que es El de Grodek No, no, no No recuerdo ahora En que dice Es el alma Un ser extraño Sobre la tierra Y Strack Y por esencia Fue el poeta Expresionista Entonces de alguna manera Antes de esta juventud Que luego fue inmolada En la guerra Había una extrañeza De esa realidad Ellos identificaban Con el orden Guillermino Con el orden europeo Y que después de la guerra Se transfiguró En el ascenso Del fascismo Y que muchos Expresionistas Aunque no lo crean Terminaban apoyando El fascismo Ejemplo Godfrey Ven como poeta Que luego Existió de eso Pero pues Muestra un poco La perplejidad Que se vivía Pues en esta época Esos son como Mis aportes Mario Muchísimas gracias Muy interesante Yo justamente Le iba a pedir A alguien Que nos contara Un poquito más Del expresionismo ¿Quién se anima A continuar? Hola Adelante José Dale Bueno Yo quiero retomar Varias de las inquietudes Que planteaba al principio Andrés Y al final Mis impresiones Un poco respecto Al modo argumentativo Del autor Me parece A veces Indecesariamente Largo el recorrido Para llegar Al punto Que quiere llegar Pero bueno Respecto La primera Cuestión Que planteaba Andrés Me parece Muy interesante Pensar ese asunto De la unidad Del proyecto Fenomenológico En Husser Yo creo Que hay uno Uno puede Identificar Tres tendencias Como muy Más o menos Marcadas Una La que considera Que son fenomenologías Diferentes O sea Que algo pasó Que algo se rompió Entre investigaciones E ideas Y ahí Pues sobre todo Sus discípulos Del círculo De Gotinga Son los que más Apoyan esta idea Creo que Marc Schella Sería como El discípulo Que por Autonomía Representa esto Que son dos Proyectos diferentes Y que se apartan Realmente ven Ideas Como una suerte De traición A lo que fue La fenomenología Esa es digamos Como una lectura La otra lectura Es la lectura Que tiene el mismo Husser De su obra Que no hay que Necesariamente Creerle Porque él Lo haya dicho O sea Él ve En su obra Continuidad En crisis En parágrafo Como siete Si mal no recuerdo Tiene un pie de página Siete o once Un pie de página Donde dice Que su tesis Su idea central Que todo filósofo Tiene una gran intuición Y que lo que hace A lo largo de su vida Es tratar de explicar Y de describir Lo mejor posible Esa intuición Y que su intuición Era el famoso A priori de correlación Y que estaba Desde antes De la preparación De ideas De investigaciones Lógicas Y que lo que hizo Durante toda su vida Fue explorar Ese a priori de correlación O sea Él mismo ve su obra Como un desarrollo Digamos Como de una misma idea O sea Él ve continuidad En su obra Él mismo Se reconoce Como un mismo proyecto Y digamos Los escuelas Más actuales Creo que A mí me gusta mucho La figura Que utiliza Agustín Serrano De ahora Cuando dice Lo que pasa Es que en la fenomenología Hay un doble nacimiento Habría que hablar De un doble nacimiento En la fenomenología Un primer nacimiento Con investigaciones lógicas Y dentro de esa Nace nuevamente Entonces No es que se rompa O sea No sería De esa segunda línea Tampoco De una continuidad Como sin Sin fracturas Sino que justamente El proyecto De ideas De investigaciones lógicas Sobre todo Con el descubrimiento Del tiempo Y con la profundización Del problema del tiempo Que comienza a darse Desde 1904 O sea Ha pasado poco tiempo Recuerden que En investigaciones lógicas Husser menciona el tiempo Y dice Esto es un tema Demasiado grave O sea Es demasiado hondo Y no lo trata allí Y en 1904 Cuando lo trata Por primera vez Por decirlo así Sistemáticamente Dice No estaba preparado Todavía Y ese descubrimiento Es el que Siembra como el germen De lo que va a ser El giro trascendental Y allí Se ve como Un segundo nacimiento O sea Es la fenomenología De ella misma brota Una nueva cosa Que es distinta Pero que a lo vez A la vez es ella misma Esa es la lectura Un poco De los críticos Más 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 recientes Y allí uno Tendría que tomar Un poco de partido Y decir Bueno Como por dónde Va la cosa La de Feldman Es más o menos Clara Él ve una ruptura Él ve que ahí Hay algo que se quebró Y que El quiebre Está marcado Por el tema De la reducción Sin embargo Yo creo que también Aquí hay una lectura Muy de la época Lo que decía Andrés De que esto es un libro Del 80 Del 82 Pero Es sin lugar a dudas Heredero de ese momento Y una de las Digamos De las cosas Que se nota Es la Considerar Que es lo mismo Empujer y reducción Por ejemplo Digamos acá Se trata indistintamente Tanto que cuando cita Dice Se entiende por reducción Y coloca Un Coloca una cita De ideas Y uno revisa ideas En ideas Ahí está hablando De Poge Entonces Esa Indistinción De Poge Y reducción Es muy propia De la época Posteriormente Cada vez aparecen Más textos Donde se ve Y también Hay que decir Que fueran más claros A todo el mundo En ocasiones Lo utilizan Distintamente No digamos mentiras Pero Un análisis Más detallado Uno comienza a ver Que Esa 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 confusión Esa Indistinción De Poge Y reducción Pues conlleva La consecuencia Que él mismo Anuncia Que es Entender ese Aniquilamiento Del mundo De una manera Radical Y si uno Hace esa distinción Y entiende Que Poge Y reducción Son cosas Diferentes Y entiende También otra cosa Digamos En textos No muy Lejanos En filosofía Primera Husser Sostiene una idea Que aquí Que no está En clara ni ideas Pero posiblemente Sí Que es la idea De la intersubjetividad Trascendental Y es Por más Que haya reducción Jamás Hay desconexión De mundo Porque En últimas Hay Toda Vuelta A la Conciencia Pura Siempre Anuncia La idea De un mundo Intersubjetivo Entonces Este asunto De De una suerte De entender El método Y la reducción Como pura introspección También es una lectura Muy de la época ¿No? El mismo Dan Zahavi Sostiene una tesis Contraria Dice No No se puede entender La fenomenología Como pura introspección Si bien Otros autores Contemporeros También sostienen Que sí O sea Christopher Woodland Dice sí Y no hay problema O sea ¿Por qué tenerle miedo De decir Que el método Es pura introspección? Aquí el problema Es que siempre Uno encuentra Son interpretaciones Y muchas allí Y uno comienza A tomar partido A decir Venga Esta argumentación Me parece Que es más sólida Me parece que no Pero lo que sí Es cierto Es que es una lectura Muy de la época Y que Por Un poco Desconocer O por Por acentuar La tesis Que él quiere demostrar Que es en últimas Esa idea De aniquilamiento De la realidad Para Para acentuar Ese volcamiento A la conciencia pura ¿Qué es lo que le va a permitir Establecer el nexo Con el expresionismo? Uno no sabe Si es intencional O no El desconocimiento De estas ideas De la subjetividad Trascendental De la distinción Entre poca y reducción Ahí es muy difícil Saber si Feldman Lo hace intencionalmente O no O si es De hecho El recurso argumentativo Que tiene Para ir a Mostrar su tesis Entonces Ahí hay una Ahí hay como Como varios puntos Que Que la literatura Posterior Ha puesto Como cuidado Y que uno tendría que Ver La lectura De Feldman Si Esa lectura Por lo menos La lectura que él tiene De Fusser Con bastante precaución Pero Ahí es cuando Creo que Da un bote Demasiado largo Para llegar al punto Al que quiere llegar No sé Tengo que esperar A ver cómo se desarrolla Lo siguiente La argumentación Pero hasta el momento Me pareció como Un giro demasiado Forzoso O sea Meterse por todo Ese cuento Para llegar A la idea Del Como acentuar Mucho la tesis De la aniquilación De la realidad De la reducción Como aniquilación Para poder Justificar Ese vínculo Con el expresionismo Si no se explota Más Esa vuelta Que dio Me pareció De alguna manera Innecesaria Argumentativamente En el caso De Feldman Entonces Por ese lado Digamos Son como Varios Comentarios A mí Esa lectura Un poquito Sociocrítica De los autores No Del todo Me convence Eso de Hacerlos como Tan herederos De su tiempo Como Como una filosofía Tan respondiendo A una época A veces Me hace Un poquitín De ruido Pero pues No deja De tener Muy Muy buenas Muy buenos Argumentos Cierro acá Mi primer comentario Porque solamente Hablé del primer punto Que mencionó Andrés Y si sigo así Con los demás Pues esto se acaba Se nos acaba El tiempo Sería como Para mencionar En términos generales La lectura Que creo que está Haciendo De la fenomenología José Liana Insisto Puede ser Intencional o no No lo sé Es muy de la época Como decía Andrés Es muy de los 70 Y de los 80 Este libro Es publicado en el 82 Entonces pues Heredero Sin lugar a dudas Y ahí yo creo Que lo que nos queda A nosotros Es tomar posición De cuál le considera Que es el camino Más adecuado Muchísimas gracias José Muy interesantes comentarios ¿Quién quiere continuar? Yo quisiera Hacerle una pregunta A José Luis Digamos que En el texto En la página 19 En el segundo párrafo Dice José define la reducción Primeramente Como puesta Entre paréntesis De la tesis general De la actitud natural Es decir Eso no sería Tan exacto O sea Una reducción No es una puesta Entre paréntesis De la tesis De la actitud natural La puesta Entre paréntesis Ocurre con el fin De que ya no se tematice El qué de los objetos Conocidos Sino el cómo De sus formas De estar dados Me parece interesante O por lo menos Yo no lo tiré tan claro Que existe una distinción Entre epoje Y reducción Entonces Si pudiese Ahondar un poquito Yo sé que José Luis Es especialista En el uso El aprovecho Para 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 saber esto José Por favor Es una muy buena Pregunta Es culpa Del mismo Husser ¿No? O sea Él no es No es que uno Diga Qué lengua Tan prístina Y cómo hace Unas descripciones Tan claras Y eso Es curioso Es curioso Porque a veces Tiene descripciones Que son tan detalladas Y tan finas Que contrasta Con conceptos Tan potentes Que a veces Se utilizan Distintamente ¿No? O sea Uno cuando Cuando ve a José Entrando a las cosas Puntuales Uno a veces Nota que Que hay una finura En las descripciones Y a veces En las categorías Más grandes Uno siente Unas confusiones Terribles Eso me parece A mí rarísimo Digamos Si bien es cierto Que en ideas Uno A veces Utilicen Distintamente Esa Los dos conceptos Reducción Y Epoge Una lectura Un poco más Como más Fina del asunto Tendría que hacer Las señas de distinciones Esa definición Que tocabas de leer Le corresponde A esa Epoge La Epoge Lo que hace Es Suspender la tesis De la actitud natural Con la suspensión De la tesis De la actitud natural Lo que hace Suspenderse Cualquier juicio O sea Por eso se entiende Epoge Como suspensión O sea Normalmente uno asume Que Epoge Es suspender Todo juicio Eso es Digamos Lo que Primero Lo que Intuitivamente Se viene Pero claro Suspender Todo juicio Se da Gracias a que Uno Suspende La tesis De la actitud natural Y con ella Por consiguiente Se suspende Todos Los demás juicios ¿Sí? Consecuencia De la Epoge Es la reducción ¿Sí? O sea Ya suspendida La tesis De la actitud natural Suspendida Esa relación Natural Que tenemos En la actitud natural Por ejemplo Yo no sé Me disculpan Andrés Había hecho la pregunta De qué tan familiarizado Están con José Me da miedo Hablar con pura jeringüenza Entonces Si algo me avisan Porque yo sé Que eso es un peligro Si algo me dicen Por favor O sea Para no Porque yo detesto Eso O sea Honestamente detesto Cuando eso se convierte En pura Así como chachara Bueno Digamos La tesis básica Es que Nosotros De nuestra vida cotidiana Estamos en actitud natural Es decir Nos relacionamos Con el mundo Pues Sin pensarlo nada Sin ahí No hay reflexión Todo el tiempo Yo agarro el paso Y lo agarro Sin ponerme a pensar Ah Esto es un recipiente Es líquido Que contiene Como es sólido Puede contener líquidos Tiene líquidos Que ayudan a saciar mi ser No Yo no hago nunca Reflexión de eso Yo sencillamente Tengo una relación práctica Con el mundo Y en esa relación Que yo tengo con el mundo Hay una cosa Que se llama Sentar posición de creencia Que significa Que yo siento posición De que esta cosa existe Y existe Como se me da En los límites En los que se me da O sea Incluso Toda duda Se da solo Sobre La tesis De la posición de creencia O sea Yo digo Uy ¿Será que este vaso? No sé si ustedes Han visto esos videos En 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 Facebook Donde aparece Preguntan ¿Es un pastel O es la cosa real? ¿No? Entonces hacen como un pastel Igualítico a un zapato Entonces ¿Es un zapato o un pastel? Y resulta que le bajan Hacer el cuchillo Y era un pastel Tan perfecto Que parece un zapato ¿No? Entonces la cosa En la tesis que asociende Y useres En actitud natural Nosotros Damos por Sentamos creencia De que eso es algo Eso es un zapato Yo puedo dudar de eso Pero toda duda Se daría sobre la previa Creencia O sea ¿Será que eso sí es verde? O sea Es decir Estoy creyendo previamente Que eso sí es verde Y sobre eso puedo sentar una duda ¿No? Entonces Lo que usted plantea Es que En esa relación Tan familiar Con el mundo Digamos Como la tratamos así De esa manera tan familiar Pues en última Se nos escapa Se nos hace transparente Esa misma relación Se nos hace transparente ¿No? Lo que permitiría Ese cambio de actitud Es que esa transparencia Se pierda Por eso Digamos Hay una palabra Que utiliza aquí No sé si es Feldman O otro autor Que dice La reducción Termina siendo Artificiosa Artificiosa En la medida En que La única forma De sacar la luz La transparencia De la relación Que yo tengo Con el mundo Es de alguna manera Suspendiendo esa relación Entonces La epogé Lo que hace Es decir Venga Suspendamos Esa tesis De creencia De mundo Suspendamos Esa tesis De que el mundo Se me da Tal como se me da En los límites Apenas yo suspendo Esa tesis Pues suspendo Todo otro juicio Que se pueda dar Sobre la existencia De ese mundo Entonces por eso Las ciencias Todo lo que se haya dicho También queda suspendido ¿Qué me queda? Y ahí es una palabra Que es odiosa a muchos Como Que es la palabra De residuo La reducción En últimas Es Lo que me queda Reducción viene un poco De eso De El residuo De lo que me queda Luego de suspender la tesis Es ¿Qué me queda? ¿A qué quedo reducido? O sea Si yo suspendo La relación que tengo Con el mundo Habitual con el mundo La tesis de la actitud natural La tesis de que el mundo Se me da Existe Por eso Husserl y Descartes Nada que ver O sea Descartes pone en duda La existencia del mundo Para Husserl Eso es inconcebible O sea En la actitud natural Yo siempre siento Existencia del mundo Y de nuevo Dudar supone Previamente Sentar algo De creencia Entonces 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 claro Luego de Practicar la epogen ¿Qué me queda? ¿Cuál es el residuo De esa operación? Lo que me queda Es mi conciencia pura Y ahí comienzan Las operaciones De la reducción Entonces uno comienza A ver que hay Un doble movimiento Un movimiento De sustancial Y un movimiento De reducción Y claro Y entonces ¿Qué pasa? Que la reducción Cuando se encuentra Con la conciencia pura Años después Va a darse cuenta Que esa subjetividad Trascendental ¿Cómo? Porque aquí Él se plantea Una pregunta A Feldman Que es Hecho eso Si yo me quedo Con la subjetividad Trascendental Pues aniquilo La realidad ¿Cómo hago Para asegurarme De que eso Está tratando Con el mundo Efectivamente existente? ¿No? Eso es una Digamos La salida de Husserl Es que En últimas Cuando yo Voy a la reducción En la reducción Sigo Encontrándome Hacia afuera Me explico Como sigue funcionando La intencionalidad Hecha la reducción Aparece esa famosa Distinción Noesis Noema Y allí En esa relación Se encuentra Que Hacia donde están Referidos Todos los actos Todos los actos No éticos Todas las noesis Están referidas Hacia noemas Que están Intersubjetivamente Constituidos Entonces en últimas Yo nunca Llevo a una Subjetividad Trascendental Sino una Intersubjetividad Trascendental Esto suena Yo sé que suena Chino Me disculpan Pero es un poco Para hacer ese matiz De la distinción Entre epoge Y reducción Y por qué la reducción No me conduce A una introspección Radical A un cierre radical Y a una aniquilación De la realidad Por lo menos Como Ferman la entiende Como quiero acentuarla Yo tengo mis sospechas De que De que lo que quieres hacer Efectivamente Es ese vínculo Con el expresionismo Y pues le sirve Efectivamente Toda esta argumentación ¿Qué pedo a la jeringuaje? Pues Muchísimas gracias Por la explicación Claro que nos metiste En la intersubjetividad Trascendental Ahí como en dos frases Al final No si fuese Cosa tan sencilla O sea Hiciste un salto Ahí de la De la Subjetividad Trascendental A la intersubjetividad Trascendental No es Noema En una frase Gracias Como dijiste Que te dijéramos Te decimos No pero muchas gracias Creo que No sé Hans ¿Te quedó clara La diferencia Entre suspensión Del juicio Epoge Y reducción? Sí Sí Estaba Y muchas gracias Muy claro Lo que me queda Como Como Que me quedo pensando Es Digamos que es como Una Una Actividad Es como Una Una Un proceso De Del Del camino Fenomenológico Digámoslo así El primero Digamos que Según Según entendí Pues hacer como La epoge Es decir Suspender el juicio Acerca de la actitud Natural Y de allí Creo que Si no entendí mal Hay un residuo Que sería justamente Lo que queda reducido Pero yo estaba pensando Si no podría Pensarse Que ese Lo que yo realmente Desde 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 el planteamiento Fenomenológico Hago Hago es Reducir Es decir Estoy Utilizando El proceso De la reducción Y como una parte De ese proceso De reducción Requiero Suspender el juicio Es decir Requiero De la epoge Es decir ¿Por qué Por qué Esa dirección? O sea ¿Por qué la epoge Sería General? Digámoslo así Yo sé que no es general Pero ¿Por qué Lo pensaríamos Como mayor? Y la reducción Como una parte Y por qué No pensar Que la reducción Realmente Es lo que Lo que se está Lo que está operando En la conciencia Y una parte De esa reducción Es justamente Pues suspender El juicio Pero no solamente Eso No sé Si eso Se 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 puede Ver así O si para Husser Es claro Que Que El primer El primer El primer Movimiento De este proceso Es Suspender El juicio De la actitud Natural Si ese es El primer Movimiento O si Se requiere La reducción Y para Lograr la reducción Es decir Para poder Entender Las cosas Lo primero Es O sea Si para Para hacer Una reducción Pues lo primero Que debería hacer Es suspender El juicio Yo creo Que lo que Aquí es importante No perder De vista Es cuál es El propósito De todo Este movimiento Tan raro Y lo Anuncia Husser Desde Desde Las Famosas Lecciones Sobre La idea De la Fenomenología Y es Quiere Ganar Un terreno O sea Lo que Quiere Es conquistar Un terreno Yo me acuerdo Mucho Cuando Cuando Le Son los Problemas En la historia Del concepto Tiempo Donde 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 Comienza Heidegger Hace Decisiones Sobre Punto De Mira Terreno No me acuerdo Pero Comienzan a hacer Unas distinciones Que son Súper Complicadas A veces De Seguir Que En Ser Y Tiempo Retoma Pero La saca Más De Pasadita Y me acordaba Mucho Esas lecciones De Husser Cuando Dice Lo que Necesitamos Es ganar Un terreno Y Un punto De vista Desde el cual Podemos Abordar Ese terreno Es un terreno Que ha sido Inexplorado Entonces El propósito Es encontrar Ese terreno O sea Y cuál Es Ese terreno Cómo lo Encontramos Por eso A mí Ese salto Que propone Feldman De que Se pudiera Perfectamente Hacer Sin la Reducción Yo no Creo O sea Que pudiera Encontrar La idea Ética Que pudiera Encontrar Todo eso Sin la Reducción Yo no Estoy tan Seguro De que Eso Sea Posible Porque Justamente Lo que Permite La Reducción Es conquistar Un territorio Un terreno De objetividades Que estaba Absolutamente Inexplorado Y la Condición De posibilidad De acceso A ese Territorio Es Primero Suspender La relación Que yo tengo Natural Con el mundo Porque Mientras yo Vivo No puedo Atender Ese terreno O sea Por eso Gusser dice No lo niego Yo no niego No puedo Negar La tesis De la actitud Natural ¿No? No la puedo Eliminar Lo único Que me Queda Suspenderla Y Uno diría Hay otros Hay otros Ejercicios Intelectuales Que pudieran Hacer Algo Análogo ¿No? De hecho En la psicología Se habla En cierto sentido De un Cierto Tipo De Apogé ¿Sí? Entonces Si bien es cierto Que la Apogé Pudiera Funcionar En otros Terrenos Lo que Termina Conquistando El terreno De lo Trascendental En la Reducción O sea No solo El movimiento De la Apogé Es necesaria La reducción Por eso Es necesario Que la Apogé Sea primero Para ponerlo Así como Si fuera En pasos Porque La lógica Sería esto La Apogé Se puede Practicar Para hacer Otras Cosas Pero Pero Si lo Que Pretendemos Es conquistar El terreno De lo Trascendental Y aquí De nuevo Me gustó La expresión Que utiliza Creo que Es Feldman También Cuando dice Que utiliza Trascendental En un Sentido Dice Ojo Con Kant Nada que Ver Con Kant Dice Como Caro Esa Tradición Pero No No Tiene Que ver Allí Con Esa idea En Lo que Quiere Conquistar Es ese Terreno Entonces Por eso Es Absolutamente Necesaria La Reducción Porque La Epoge Es un Primer Movimiento Que Suspende Mi Relación Natural Con El Mundo Y la Reducción Es la Que me Permite Conquistar Definitivamente Ese Terreno Y Otra Segunda Muchísimas Gracias José De todas Maneras No sé Si la Pregunta De Hans Iba Por ese Lado Simplemente Quería Anotar Para Complementar Que La Epoge Conlleva La Reducción Y que En ese Sentido Se Pueden Se Pueden Hablar Como De Un Mismo Movimiento O Se Pueden Analizar Como Dos Momentos Distintos Digamos Como Que Se Puede Ver De Las Dos Maneras Porque La Suspensión Del Juicio Conlleva La Reducción Del Campo Del Campo De Trabajo Entonces No Se Puede Hacer Digamos La Reducción Del Campo De Trabajo Creería Yo Sin Termino Para Entender Esto Gracias No Sabía Cómo Articular En Estos Díaz Bueno De pronto Digo Algo Porque Estaba Leyendo Algo En Conexión Con Eso Estos Días En Una Especie Reconstrucción Breve De La Historia De La Fenomenología Que Hair Que Realiza En Cursos De Esta Época Él Dice Que La Fenomenología Se Inspiró En Cierta Forma De Las Ciencias Naturales Y De La Idea De Fenómeno De Las Ciencias Naturales Las Ciencias Naturales Querían Atenerse A Lo Dado En La Experiencia Y Justamente No Especular Sobre Causas Digamos Misteriosas Detrás De Lo Observable Y Verificable Intersubjetivamente Y Que Esa Idea Como De Fenómeno De Las Ciencias Naturales Sirvió Un Poquito De Inspiración A Brentan Por Supuesto Que Es Distinto El Concepto De Fenómeno En Sentido Físico Frente Al Fenómeno En El Sentido Psicológico Entendido Más Como Un Hecho De Conciencia O Como Una Vivencia De La Conciencia De Expresión Que También Usaba Husser En Esta Época Pero Digamos Que De Ahí Habría Surgido Esto José Yo Quisiera A ver Esto Puede Ser Ilustrativo Para Ver La Necesidad De Hacer Este Movimiento Y Porque Yo Y La Primera Parte Es Una Como Siempre Como Siempre Los Fenómenos De Esta Época Agarrándose Con Los Psicólogos De Su Momento Pero Comienza Haciendo Una Crítica Como Muy Muy Fuerte A Cierto Tipo De Psicología Y Entonces Dice Mire La Psicología Tiene Un Problema Fundamental Y Es Que Dice Parte De Una Idea Que Es Esta No Puedo Presuponer Nada Que No Me Hayan Dicho Los Hechos ¿Cierto? Un poco La idea Que Estaba Ahora Mencionando Como Clásica De La Ciencia Yo No Puedo Suponer Nada Que No Me Dicho Los Hechos Entonces Dice Listo Ese Es Su Punto De Partido Entonces Sarte Dice Bueno Digamos Que Hace Un Psicólogo Cuando Quiere Estudiar Alguna Emoción Supongamos La Ir Dice Bueno Yo No Voy A Suponer Nada Que No Me Digan Los Hechos Entonces Se Lleva A Un Montón De Personas Y Comienza A Hacer Experimentos Con Ellos Y Comienza A Sacarle La Piedra Y A Ver Qué Pasa Cómo reaccionan Qué Pasa Con Su Cuerpo Si Las Pulsaciones Del Corazón Se Aceleran Si Se Son Rojan Si Levanta La Esos Son Hechos Entonces Comienzan A Hacer Todo Un Listado De Hechos Llega Sartre Y Dice Uy Pero Vengan Ustedes Cuando Se Metieron Al Laboratorio Con Estos Fulanos Ustedes Llevaban Una Idea De Qué Era La Ira Para Sacarle La Piedra Y Comenzar A Ver Sacarle La Piedra Se Dice También Acá No Es Que Últimamente Me He Dado Cuenta Que Tenía Una Cantidad De Expresiones Que Yo Creía Que Todo No Entendía Y Que No Que O sea Muy Locales Entonces Sartre Dice Miren Miren Lo Que Está Pasando Ustedes Están Diciendo Que No Hay Nada Que No Van A Poner Nada Que No Salga De Los Hechos Comienzan Analizar El Hecho Ira Ustedes Ya Suponen Tienen Algún Supuesto De Que Estar Ira Cundo Una Ingenuidad Creer Que Ustedes No Lo Llevan Ya Ustedes Están Presuponiendo Que Ser Ira Cun Y De Donde Lo Presuponen De La Experiencia Que Han Tenido En Actitud Natural De Estar Ira Cun Entonces Para Que Sea Mucho Más Honesto De Nuevo Aquí La Pelea No Es Que Lo Estén Haciendo Mal No Es Que Medir No Es Que Eso Vincula Un Poquito Con La Pregunta De La Naturalización Que Planteaba Andrés Muy al Principio No Es Que No Hay Que Hacer Experimentos No Es Que Vayamos A Mirar Que Se Crea Nuestro Cerebro Cuando Nos Ponemos Bravos Sartre No Lo Que Pasa Es Que Es Muy Ingenuo Creer Que Eso Nos Dice A Nosotros Y Ahí Aparecería La Necesidad Que Ganaría Otra De Las Preguntas De Andrés Al Principio Que Se Ganaría Con Una Descripción Trascendental Pues Evitar La Ingenuidad De Que Es El Hecho Mismo El Que Me Dice A Mí Que Es Esa Vivencia Yo La Estoy Poniendo Desde Antes Entonces Sería Mucho Más Honesto Si Yo Hago Este Ejercicio De Reducción De Poge De Reducción Voy Al Terreno De Lo Trascendental De La Vivencia Pura Y En Terreno De La Vivencia Pura Describo Que Es La Ira Y Ya Con Eso Listo Ya Sé Que Esta Es La Que La Vivencia Me Ha Dicho Que Es Que Como Yo Vivo La Ira En El Terreno De La Conciencia Pura Ya Analizamos Miremos Todo Lo Que Pasa En Términos Fisiológicos En Todo Lo Pasa El Laboratorio Etcétera Y Puede Ser Que El Laboratorio Me Arroje Cosas Que Yo No Me He Dado Cuenta Y Que Enriquezca Esa Descripción Mucho Más Y A mí Me Parece Que Esa La Línea Un Poco De La Frenomología Naturalizada De Sahabi No Es Reduccionista No Es Una Naturalización Reduccionista Curiosamente Creo Que Muchos De Sus Discípulos Tienden Más Al Reduccionismo Que El mismo Sahabi Creo Que Por ejemplo Allí Hay Unas Cosas Muy Interesantes Que Es El Experimento Comienza A iluminar Cosas Que Yo No Había Visto En La Descripción Y Que En El Terreno Trascendental Se Me Habían Pasado Porque Se Pasan Por Eso la Fenomenología Se Entiende A sí Misma Como Una filosofía Perennis Dice Husser En Texto Bellísimo De 1904 Dice Cada Paso Hacia Adelante Me Obliga A Revisar Lo Que Di Anteriormente Me Obliga A Dar Dos Pasos Hacia Atrás Porque Lo Que Creía Que Era Uno Y Coherente Resulta Que Es Múltiple Y Variable Cada Paso Hacia Adelante Me Obliga A Entonces Ahí Yo Creo Que Aparece Lo Muchísimas Gracias José Por ese Otro Comentario Bueno No Sé Si Los Que No Han Comentado Quieren Comentar Algo A ver Yo Comento Algo Ana Muchas Gracias Buenos días Realmente Si Es Muy Complejo Para Nosotros Los Que No Hemos Leído A Husser En Su Totalidad Ni Ser Tan Ambiciosos En Mucha Parte Solo He Leído Poquito Pocos Textos De Entonces Realmente Si Es Difícil Sin embargo Ahí mismo Lo Reconocen Cuando Dice Que La Reducción Es Enigmática Realmente Es 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 Una Cantidad De Cosas Y No Es Otra Cantidad De Cosas Entonces Yo Yo Si Creo Que Es Enigmático Y Cada Vez Que O Yo De O Leo Algo Entiendo Un poquito Más Y Entiendo Un poquito Menos Yo Creo Que Esto También Hace Parte De Lo Enigmático Pero Pero Algo 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 Uno va Como Comprendiendo Y Reconozco Que Que Es Un Un Filósofo Que Pues La La Huella Que Hace Un ser En La Historia La Filosofía Creo Que Es Inmensa Entonces Partiendo De De Eso Yo Quería Detenerme Voy a Dar un Aporte Pequeño Con Relación A Esa Relación De Arte Y Filosofía Que Que En Este Caso La Ubica El Autor Entre La Fenomenología Y El Expresionismo El Aporte Va En El Sentido Como Los Vínculos O La Relación Que Puede Haber Entre Ellos Y El Potencial Que El Potencial Histórico Que Es Tanto La Filosofía En Este Caso La Fenomenología Como El Arte En Este Caso El Expresionismo Entonces Mirándolos Desde La Dimensión Práctica Del Pensamiento La Fenomenología Y El Expresionismo Como Dimensiones Prácticas Del Pensamiento Que Estoy Queriendo Yo Decir Con Esto Por Una Parte Que Es Desde La Subjetividad Que Se Tematiza Si Se Dice Desde La Subjetividad Yo Estoy Diciendo Que Tiene Que Ver Ahí Con El Cuerpo Tiene Que Ver Ahí Con El Contesto Entonces Ese Punto Esa Manera De Tematizar Creo Que Es Ya Un Potencial El Otro Es Es Que Lo Decía En El Texto De Tema Que Proporciona Categorías De Diagnóstico Si Que No Son Deterministas Es decir El Diagnóstico No Se Basa En Causa Y Efecto Si Sino Que Logra Ampliar Ese Diagnóstico A Muchos Asuntos Que Tienen Que Tocar Con La relación Con El Mundo Entonces Yo Creo Que Eso Tiene Que Ser Potencial Y Me Pegué De Una Palabra Que Mientan Ahí Es La Perforación De La Realidad A Me Pareció Esa Palabra Pues Fuerte Y Muy Muy Gráfica De Lo Que Yo Creo Que En Su Momento En Su Época Entre Guerra La Guerra Con Guerra Puede Significar Perforar La Realidad Yo Dije Voy a Buscar En El Arus En El Arus Dice Que Es Abrir Un Agujero Profundo O Inclusive Pasar Al Otro Lado Si Entonces Creo Que Ese Eso Es Lo Que Lo Que Hacen Estas Dos Estas Dos Miradas Porque Yo Considero Que Que Tanto La La Fenomenología Como La El Expresionismo Son Miradas Frente A La Realidad Y En Ese Sentido De Perforar La Realidad O 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 realidad. Y entonces, en ese sentido, yo veo que ahí aparece lo extraño, tanto en lo como subjetivo, como en lo que llega, ¿sí? En lo que puede mostrar que cambia como lo usual, ¿sí? Lo podríamos decir de alguna forma. Se parte entonces aquí más en este en esta relación que yo estoy haciendo la actitud, es más una actitud reflexiva y no de reproducción de la realidad. Bueno, ahora, eso es pues como una primera parte. Ahora sí, lo que voy a decir es una herejía. Tiene todo el derecho de decírmelo aquí, todo el derecho de José Luis que, bueno, que sabe tanto de estos asuntos. Yo he vivido o he pensado y lo he experimentado como que tanto ese suspender, ¿sí? Esa reducción como como lo que hace la obra de arte. Yo yo los experimento en algún momento como una epugé. Pues voy a explicar. Yo pienso que un poema, una pintura, ¿sí? Es una suspensión. Es es hay hay un hay un hay una epifanía, hay una manifestación que que no se ve en el en la apariencia, ¿sí? En la realidad aparente. Ahí es donde yo veo que va más allá de de la realidad. Lo que puede hacer el arte eh me voy a centrar, por ejemplo, en la poesía. Eh un poema, un verso sugiere, un verso repercute, un verso resuena. Y ahí es donde yo veo todo su poder de de perforar la realidad. Es me me estoy refiriendo en este momento, pues, a la época en que surgió el expresionismo, a la época en que Busser vivió y yo creo que se sigue y y y los expresionistas latinoamericanos. Yo pienso que ahí hay un un una suspensión de la realidad que que va más allá de la apariencia y que me parece interesante. En ese sentido, yo estoy de acuerdo cuando el autor que estamos leyendo dice que la fenomenología es más que un método y que el expresionismo va más allá de una estilística. Yo creo que tiene su su poder y quiero leerte esto a ver no tengo la página pero lo dice así hay un resurgir del plato mismo ¿sí? No lo dice el texto y dice así no es un idealismo que pende del aire es una realidad esencial perforada que no es expresión de certidumbre eso a mí me pareció muy significativo muy gráfico también lo que quiere decir con ello y quiero traer aquí a Merlo Ponti porque a mí Merlo Ponti me ha dado muchas luces para para entender muchos asuntos de la fenomenología y en en el escrito del lenguaje indirecto y las voces del silencio que ya de por sí el título es bastante interesante nos dice la verdad en la obra no está presa del concepto lo que descubrimos en ella es una manera de habitar el mundo el sentido está por encima de la letra entonces hasta ahí llega mi aporte en lo dicho hay 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 herejía pero gracias muchísimas gracias Ana Mercedes perdóname ¿podrías leer la última frase de la cita de Merlo Ponti donde habla de la ley que no alcancé de la letra ah de la yo entendí la ley si puedes leer esa cita sí voy a leerla la verdad en la obra no está presa del concepto lo que descubrimos en ella es una manera de habitar el mundo el sentido está por encima de la letra sentido por encima de la letra muchas gracias José adelante Ana Mercedes dos cositas así primero a mí me encantan tus herejías porque son las herejías que más de nuevo Riker tiene toda la razón la historia de la fenomenología es la historia de las herejías a justo y por eso es que esta cosa es tan grande y tan rica como movimiento y por eso el mismo Merlot Conti cuando se pregunta qué raro ha pasado preguntan en 63 cuando escribe fenomenología de la percepción dice ya han pasado más de 50 años no dice han pasado más de 50 años no el texto es anterior desde la fundación de la fenomenología y aún no sabemos qué es esto o sea ahí es increíble y ahí está justamente su potencia que aún no podemos ponernos de acuerdo en qué diablos es esto pero entonces al respecto de tus herejías yo quería mencionar dos cosas con las que el mismo Husser estaría de acuerdo que los críticos no curiosamente la primera que Husser en una carta que de hecho cita aquí Feldman que si quieres se las comparto la carta que le escribe Husser a Hofmannstall que está citada páginas adelante cuando el capitulito sobre Hofmannstall la menciona y es de donde se han agarrado casi todos los críticos para tratar de pensar una posible estética en Husser de ahí y algunos episodios de ideas y otros textos que Husser si bien no fue un tema muy importante se declaraba un amante del arte y allí hace Husser una suerte de equiparación entre la epogé y la conciencia estética dice la conciencia la actitud fenomenológica la equiparación que hace la actitud fenomenológica para el filósofo es análoga a la actitud estética que lleva a cabo el artista e intenta hacer estas analogías que tú hiciste entonces mira que tu herejía fue muy fina porque el mismo Husser la veía la veía allí después los scholars han venido a decir no Husser fue demasiado generoso en una carta para un poeta que quería mucho y entonces como que elevó mucho la comparación y realmente no se pudiera sostener y bueno pero ahí lo mismo uno no sabe una cosa en lo escrito pero el hecho de que fuera una carta da a veces la sensación de que fuera como muy cortés con Hochmars para hacer esta equiparación pero a mí no me parece absurda porque incluso el mismo Merleau-Ponty lo dice Merleau-Ponty de nuevo que pena fenomenología la percepción y en el ojo y el espíritu menciona esto dice como el trabajo que hace el fenomenólogo con conceptos digamos eso la diferencia sería que prácticamente el poeta agarra la vida viviendo o sea Frank Luis de Granada cuando describe una granadilla dice describe la experiencia de comerse una fruta sin necesidad de hacer todo el recorrido que haría un fenomenólogo para describir la vivencia de comerse esa fruta el poeta lo hace viviendo mismo con que captura la vida misma viviendo y Merleau-Ponty ya lo había notado también y por eso le da tanto poder al arte de manera particular a la literatura y después Bachelard pues ni se diga Bachelard sería el que lleva como esta idea a su creo yo a su máxima expresión entonces esa comparación que hace me parece una herencia muy sana muy bella y muy oportuna lo segundo de nuevo tú utilizas una expresión que a mí me gusta más que la de que la de Feldman que en lugar de hablar de aniquilamiento de la realidad lo que permitiría este ejercicio de poja y reducción sería perforar me gusta más tu figura entonces yo soy fan tuyo de hecho mañana te advierto que te voy a citar la frase que dijiste la vez pasada la tengo yo en una presentación que tengo mañana por si llegan a animarse voy a decir un par de boadas mañana sobre la fantasía y el cuerpo entonces si llegan a animar mañana en las dos qué pena cierro la publicidad pero aprovecho porque te voy a citar y esta es otra de esas ideas que en algún momento me voy a robar que no significa aniquilar sino penetrar la realidad qué pena pero dinos claramente dónde vas a presentar cuándo y por favor envía al semillero el link si va a ser virtual o cómo es es parte de la cátedra abierta ah mañana es ya tu presentación entonces es mañana a las dos en la biblioteca no sé si primero o cuarto piso no se transmite lastimosamente pero pues quien se puede animar bienvenidos o bienvenidas si como es que se llama la cátedra abierta el cuerpo ya es que no puede que puede o que no puede un cuerpo que no puede un cuerpo filosóficas y sociales en torno a la corporalidad y yo lo que quiero intentar balbucear porque es una cosa que va a estar súper emborrador y me da esta pena pero voy a comenzar a balbucear es cuál es el lugar del cuerpo en la fantasía porque eso parece una aparente contradicción o sea intuitivamente parece que en la fantasía hay absoluta libertad y que el cuerpo no cumple ningún rol yo quiero sostener todo lo contrario muchas gracias y ahí te voy a citar invitados mañana bueno yo levanté la mano porque si no no me dejan hablar aunque sé que hay otros que todavía no han hablado que pronto quieran decir algo pero bueno yo quería también hacer un comentario sobre el mismo tema entonces me quedé pues digamos que les agradezco mucho a quienes han traído a colación algunos elementos sobre mi pregunta acerca de Valdenfeld si yo te irrumpe el tema de lo extraño aquí de alguna manera bueno ya Ana Mercedes entonces habló de poema o la pintura como una especie de suspensión del juicio y al igual que José estoy totalmente totalmente de acuerdo el arte implica un cierto cambio de actitud y en cierto de cierta forma podría ser comparable digamos a cierta extrañeza frente a la realidad pero yo quería volver a hablar del fenómeno de lo extraño un poquito y en efecto creo que cuando hablamos de extrañeza de la realidad o cuando uno interpreta la suspensión del juicio la apoge como una especie de cambio de actitud que suspende el juicio que es un poco artificial que suspende la tesis de la actitud natural pues de alguna manera adopta una actitud de cierta extrañeza frente a esa tesis de la actitud natural y ahí digamos que uno podría suponer que hay una especie de irrupción de lo extraño sin embargo o por lo menos si uno quiere describirlo un poco mejor podría uno incluso decir hay una especie de dejar que lo extraño irrumpa para que uno pueda suspender el juicio o algo por el estilo entonces digamos que estoy tratando de forzar la lectura para meter el tema de lo extraño allí pero habría de todas maneras una diferencia entre el tipo de apoge que uno ejecuta voluntariamente como un ejercicio filosófico y Husser mismo por más que hay grandes diferencias entre Husser y Descartes Husser mismo compara un poco su proyecto con la actitud también un poco artificiosa de Descartes en sus meditaciones y se inspira a Husser por supuesto de ello como ustedes saben en sus meditaciones cartesianas pero esta actitud de extrañeza que es muy propia de los filósofos aparece como algo voluntario ejercido y creo que Waldenfeld insiste mucho más en el carácter de acontecimiento de lo extraño más allá de todo ejercicio de la voluntad lo que me lleva a preguntar si en este en esta época que uno ejecuta habría cabida para algo así como un acontecimiento de lo extraño más allá de la voluntad del ejecutor me explico hace un momento yo decía hay aquí una especie de dejar que acontezca lo extraño para que entonces yo pueda hacer la reducción de alguna manera hay una especie de o uno podría pensar que en la epogé uno podría tratar de leer finamente la epogé como una especie de cambio de actitud que es posibilitado por una irrupción de lo extraño que si bien obedece aquello cambio de actitud no depende totalmente de mi actitud no depende totalmente de mi voluntad y en ese sentido digamos que uno podría introducir lo extraño en esta en este cambio voluntario de actitud y del método huserliano ese era un primer comentario pero quería hacer otro comentario sobre el método huserliano sobre la epogé y es que parecería que hay ciertos tipos de epogé que o parecería digamos que la experiencia cotidiana podría brindarnos o podría llevarnos a realizar algo así como una reducción fenomenológica o algo así como una suspensión del juicio y en consecuencia una especie de reducción fenomenológica en determinadas vivencias de la vida y una de esas es la enfermedad de alguna manera la enfermedad digamos que irrumpe no es algo que yo quiera voluntariamente que me pase sino que irrumpe cuestiona un poco las cosas y me y bueno los que hacen fenomenología de la enfermedad sabemos que se genera una distancia por ejemplo frente al propio cuerpo el cuerpo aparece como un alien como un extraño y surge una especie de ambigüedad en la que la que sé que mi cuerpo es mío pero al mismo tiempo lo percibo como no mío como una especie incluso de enemigo que va en mi contra y en algunas enfermedades graves totalmente como separado y esa separación de de mí mismo frente a mi cuerpo es ciertamente bastante artificiosa porque nuestra actitud natural cotidiana en un contexto de no enfermedad lo que se da es precisamente esa transparencia del tiempo entonces no sólo hay en esa tesis natural una transparencia digamos de mi actividad y del propio mundo y de mí mismo y de mi cuerpo sino que sino que también digamos que hay esta transparencia de mi cuerpo entonces la enfermedad podría ser una especie como de epogé que se realiza por sí misma por supuesto no obedece al ejercicio metódico de un filósofo sino que sino que es suscitada por mi propia vida cotidiana y señalo solamente que hay por lo menos dos autores que yo conozco o que estoy empezando a conocer que afirman esto también y que son Javi Carrell en su libro Fenomenología de la Enfermedad involucra una especie de relación entre filosofía y enfermedad la enfermedad aparece como una especie de protofilosofía o de es como el comienzo de la filosofía en cierta forma y Matthew Radcliffe que también es fenomenólogo y también se dedica a temas de enfermedad pero lo hace más en una vertiente un poco más heideggeriana Matthew Radcliffe dedica un capítulo explícito a comparar determinadas formas de filosofía incluye a Descartes según recuerdo a William James y a otros él describe la actitud filosófica como una actitud parecida a la actitud que se presenta en determinadas enfermedades psiquiátricas en determinadas enfermedades psiquiátricas en donde se adopta una distancia frente a la realidad frente al sentido de pertenencia que tengo con el mundo entonces quería digamos resumo hablar un poquito de la irrupción de lo extraño en en esta de cómo sería esta irrupción del extraño en la época porque uno se preguntaría de dónde viene digamos intentando describir a lo Valdenfeld el tema de la irrupción de lo extraño uno se preguntaría de dónde viene la suspensión del juicio viene de mi voluntad o viene de algo otro o de ambos y entonces primer punto la irrupción de lo extraño y segundo punto este de la relación entre entre filosofía bueno entre una epojé voluntaria y una epojé como como acontecimiento bueno agregó una idea más y es que como decía Ana Mercedes digamos si poema y pintura pueden ser interpretados como una suspensión del juicio pues también la contemplación de la de la experiencia del arte como bien dijo José la conciencia estética en cierta forma puede llegar a ser una experiencia de suspensión o puede suscitar una experiencia como de distancia frente a la realidad parecida a la a la reducción fenomenológica de hoy bueno no sé si alguien quiera comentar voy a decir una cosita por favor Ana respecto a lo que dices del asunto de de extrañamiento voluntario o involuntario pues yo yo veo algo eso de que el poema resuena y que el poema repercute eso es de bachelard eso lo expresa bachelard y yo pienso que ahí sucede que te viene algo tanto como autor o como espectador o como lector si te viene algo inesperado es decir es que un poema se puede leer tres veces y las tres veces vas a encontrar asuntos que te que te encuentras con ellos que no lo habías visto tanto como si uno lo escribe como si lo está leyendo y pienso que lo mismo puede pasar con la cultura y lo mismo pasa con la música entonces a eso me refiero yo de extrañamiento te llega la inspiración es mágica podría decirse ¿no? entonces en ese sentido veo que hay voluntario pero hay también involuntario pensaba oyéndote que de alguna manera la vida humana la existencia humana requiere el extrañamiento lo exige sea que nos acontezca y que justamente la vida se mueva por ese extrañamiento sea que lo busquemos o sea la vida necesita un cierto cambio de actitud digamos pues usando esta expresión exige un cambio de actitud exige una reflexión sobre esa sobre esa actitud José José y después Hans o Hans y José como quieren yo recuerdo que digamos pensando en la extrañeza dentro de la apoge si Husser menciona creo que es en las lecciones sobre la idea de la farmacología donde el que practica la apoge y practica la reducción realmente la primera vez que se encuentra con este terreno genera una extrañeza total era un terreno que no sabíamos no conocíamos ahí se entra una cosa de pucha que es esto ahí hay un extrañamiento porque se encuentra a pesar de que el ejercicio es voluntario donde yo por libre decisión y Husser lo insiste una y otra veces que puedo hacer ese giro de la mirada puedo hacer esto cuando lo hago me encuentro me encuentro con algo que que es esto que es este terreno que no había visto y que no sabía que estaba acá no ahí hay un yo pudiera ahí leer una suerte de de extrañeza con con ese nuevo terreno conquistado por el terreno trascendental y por otro lado otro comentario pequeño Valdenfeld recuerden que reclama la necesidad de pensar una apoge responsiva claro aquí no sería tanto no difícil practicarla con la con lo pático con lo pático es complicado porque es eso justamente es acontecimiento es anticipación es todo eso pero lo que sí puedo hacer es tratar dice de pensar una apoge o una reducción responsiva lo pone así puede ser apoge o bien una reducción responsiva mediante la cual efectivamente podamos canalizar mejor la respuesta hacia lo digamos canalizar todo como todo nuestro ese rompimiento del opático dice poder canalizar hacia qué vamos a responder y ahí si plante y lo dice en esos términos eso está en registros de respuesta la necesidad de una de una apoge responsiva o sea la apoge como respuesta al acontecimiento sí wow interesantísimo la otra cosa que surge un poco de lo que ustedes dicen tiene que ver con la palabra que solemos relacionar con el sentido de la filosofía el taumat zain el asombro de alguna manera el asombro siempre asombra ante lo extraordinario y lo extraño y lo extraordinario están relacionados quien quiere continuar Hans ¿quién quiere continuar Hans ah no pues también pueden ser un poco desordenados pueden bueno es que tenemos un pequeño visitante allá atrás si lo hemos visto rondando hay un pequeño visitante hay una irrupción de un pequeño visitante por ahí Johnny Johnny ¿quién quiere hablar? Bueno me parece pues me parece que lo que se hay en el profesor José me aterriza mucho digamos como la percepción de ahí del tema fenomenológico porque él decía como que la actitud fenomenológica es como en el arte es como una una actitud estética y y cuando la pues como la como una respuesta incluso yo en estos días conversaba con unos compañeros de cómo cómo es posible uno acercarse digamos a los fenómenos o a o a o incluso a las a las mismas personas sin sin prejuicios o sea cómo cómo uno puede acercarse a los fenómenos o las personas sin esos prejuicios y es y era precisamente es eso que está diciendo él como suspender el juicio pero por entonces llegamos al problema como que uno siempre finalmente se acerca a las cosas con cierta con cierto prejuicio con cierta con cierta con cierta expectativa ya de algo sí pero me parece pues como pues rescatando pues como lo que decía de la suspensión del juicio de esa actitud estética rescatar como el tema de que sí parece mucho como digamos a lo que explicaba Kahn en la crítica del juicio que era si la digamos la contemplación pura estética es una contemplación que es desinteresada que no está interesada digamos en el objeto sino en lo que el objeto me hace sentir a mí digamos que por ese lado me hace aterrizar un poquito más como sobre lo que es la fenomenología en esa actitud estética y es porque si yo no yo solamente me estoy la representación que me hago del fenómeno no no está referida digamos al objeto sino más bien a lo que el objeto me hace sentir entonces me parece muy interesante esa relación que hace digamos de la actitud estética con la actitud fenomenológica porque si 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 hay una suspensión del juicio es más como una una suspensión del juicio objetivo y más bien como una un reconocer que es lo que me está haciendo sentir el objeto pero si lo asimiló mucho como por el lado de can si se podría leer por ahí muchas gracias John si es que no no quería interrumpirte no sé si te interrumpí si tenías algo más que decir abre tu micrófono tranquilo no 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 me interrumpió pero si me el comentario de Johnny si me hizo pensar en en qué sentido en qué sentido la suspensión del juicio y la suspensión de la tesis de la actitud natural de la actitud digamos interesada en el mundo en qué sentido ese cambio de actitud implica no eliminar los prejuicios los juicios previos que hacemos sobre las cosas porque no los podemos eliminar vivimos en ellos de alguna manera pero si los modifican de manera tal que nos permiten acercarnos a las cosas de otra manera yo creería que sí o sea por supuesto yo soy un poco gadameriano entonces también creo en la creo en el poder de los prejuicios por encima de nuestra conciencia digamos creo en que nuestros nuestros prejuicios son mucho más que nuestros juicios dice gadamer la realidad histórica de nuestro ser y la llama de la conciencia no es más que una llama titilante en la corriente cerrada en la vía histórica dice gadamer pero de todas maneras pese a que efectivamente nuestros prejuicios son mucho más que nuestros juicios y mucho más que nuestra conciencia voluntaria de suspenderlos de todas maneras este cambio de actitud si parece dejar dejar que por lo menos limitar en alguna medida la acción de los prejuicios sobre nosotros el hecho de asumir una actitud desinteresada frente a la realidad si nos permite describirla de otra manera y acercarnos a ella de otra manera creería yo entonces no es por supuesto una eliminación de los prejuicios la época sino una modificación tal que nos permite distanciarnos de otra manera y comportarnos Johnny tiene verde el micrófono entonces no sé si quiere reaccionar y decir algo y después se hizo yo recordaba es que en estos días estuvimos hablando digamos de problemas de la educación precisamente porque muchas veces o digamos el estado cuando llega a las comunidades digamos a ofrecer de entrada ya unas soluciones para las comunidades pero no se acerca de una manera como a escuchar a esperar que la comunidad dé arroje esas problemáticas sino que muchas veces nos acercamos de entrada ya como con lo que nosotros somos si con lo que nosotros ya tenemos establecido y preguntamos entonces cómo puede acercarse digamos a personas o a cosas sin tener como ese prejuicio pero pero también llegamos como finalmente yo recordaba mucho lo que lo que hablábamos en la mimesis uno de Ricker que finalmente ya uno ya viene como predeterminado por por una simbología por unos significados que ya entra o sea ya está entra en el fatum del mundo ya en todo lo establecido y cómo uno puede acercarse a los fenómenos o a las cosas sin ya tener predeterminado digamos esa simbología y esos significados sí recordaba pues como esa imposibilidad que aparecía ahí de acercarse digamos de esa manera a los hechos o a los fenómenos y pues ya me se me surgía como esa relación entre entre digamos ese acercarse ese acercarse sin prejuicio pero que finalmente parece como algo que que no es posible en tanto que ya está establecido por ese fatum de códigos de simbología y significados muchísimas gracias sí ese es el meollo del asunto precisamente Edison me parece que después levantó la mano Mario si no estoy equivocado y después Hans adelante Edison pues con digamos que la me dejó como dos inquietudes la lectura del texto y pues entre otras cosas y una tiene que ver con el debate con el empirismo de la de la fenomenología que hay en expuesta en el texto y me parecía pues como como interesante porque resalta la el lugar de la de la conciencia y del sujeto frente a los hechos naturales que se pueden medir cuantificar o matematizar o a partir de los cuales se pueden crear leyes explicaciones por ejemplo el círculo de Viena pensó mucho esa idea del internalismo y el externalismo el internalismo lo que pasa al interior de las de las de las de la construcción de las leyes y de las comunidades que que construyen esas leyes esas explicaciones científicas y el externalismo como los hechos como tal ¿cierto? los hechos estudiados los objetos entonces pensaba en qué consiste el debate de la fenomenología jusserliana con ese tipo de empirismo y segundo lo de la representación si la representación de un objeto en la conciencia de un sujeto reemplaza al objeto como tal o simplemente o simplemente no sino o lo que hacemos es construir una imagen incluso psicológica pero también digamos racional de esos objetos pero puede que eso que yo me construyo yo me represente el objeto no coincida con el objeto y por tanto no sea por supuesto el objeto como tal entonces el problema de la representación y el problema del debate con el con el empirismo de la fenomenología que plantea Feldman me llamó la atención a partir de esos dos temas fue lo que más me llamó la atención en la lectura total del texto y que de pronto no se ha tocado mucho en la discusión que hemos tenido pues que ustedes sobre todo generosamente han expuesto y que les agradezco mucho pues lo que me han enseñado unos problemas sencillos no fáciles o preguntas fáciles como Jason gracias eso adelante Mario y después Hans bueno me uno a Jason en agradecer esa discusión que han tenido sobre todo las relaciones del profe de José Luis es excelente porque pues aunque yo que aunque pues yo pasé por lecturas de esa concierto profesor de fenomenología pues aún así hay cosas que quedan siempre gravitando ahí entonces una anécdota sobre eso mi profesor de fenomenología dejó en las lecturas cuando dio fenomenología que había que leer ideas yo creo que era el primer capítulo y dijo que desde la página era como desde la 4 hasta o sea todo un rubro que eran 74 páginas y eso tan largo yo dije uy no puedo pedir permiso en el trabajo leí y todo y ese profesor de fenomenología llegó cuando la siguiente clase ay no 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 eran 74 se me olvidó aclarar eran solo 8 páginas en fin no señaló el profesor en cuestión pero bueno no mentira José Luis todavía me acuerdo no quería sobre un tema digamos lo personal que con respecto a lo que señalaba Andrés que me parece muy valioso como hace esa relación entre la reducción y la enfermedad porque toco un punto muy personal de algo que me pasó hace algunos meses yo pasé como consecuencia del agobio laboral una presión de un trabajo donde estaba donde era literalmente de lunes a viernes de 7 a 7 o 7 a 9 y una presión absoluta entre en algo que pues los psicólogos clínicos diagnosticó como trastorno adaptativo de ansiedad entonces pensaba en lo que decía Andrés que exactamente el hecho de que cuando llegué a ese estado era muy difícil de describir a mí me decían ¿qué es lo que usted siente? mi esposa me preguntaba ¿pero qué siente? y es muy difícil inclusive yo que escribo poesía era muy difícil de escribir no mire es que me siento extraño al mundo ay sí yo sea un oliente al sentimentalismo no no es que me siento como si el mundo se me hubiera desplazado y era una sensación cuando yo estaba en la calle de que el mundo como que se había corrido y se estiraba era una sensación que sentía así y como una ansiedad tenía también una separación y yo como que quedara completamente al lado entonces estando en esa situación yo pensaba en la fenomenología también y decía oiga pero es que esto es perfecto para escribir en un estado de separación en un estado fenomenológico solo ahora además de caer en cuenta si eso es como una separación y que uno entra en un estado en que no no es fácil transmitirlo o sea aquí me quedan cortas las palabras y incluso para decirle al psicólogo clínico mire es que yo veo los árboles y siento como que se estiran siento todo lejos y siento como como que el mundo me es completamente extraño entonces me hacía pensar eso también con lo que veníamos discutiendo y que de alguna manera cuando uno lee los poetas expresionistas sobre todo los poetas no conozco tanto la pintura Georg Trakel sobre todo Georg Heim esos poetas de alguna manera tenían también el mundo fracturado y eran visiones como distorsionadas del mundo de hecho en esa época se le dio mucho mucho énfasis a los casos clínicos de psicóticos esquizofrénicos el famoso caso y cosas así por el estilo y a lo que oí es que en ese sentido los expresionistas de alguna manera hablaban como que había que enfermarse como para poder asumir el mundo en su verdadera esencia y esa forma de enfermedad para cuestionar ese mundo esa realidad era la poesía misma y lo hacían a través de la palabra y ahí viene un lazo que me hace recordar las conferencias del profesor que tiene que ver con lo que enseñaban los huitotos perdón que haga esos esos saltos tan largos que tiene que ver con que la misma palabra que enferma es la palabra que cura ese concepto que ellos tienen sentido de que para uno curarse debe enfermarse un poco más entonces digamos que me pareció fascinante ese lazo que me surgió ahí entre ese elemento de la enfermedad el expresionismo y la la epogé y el hecho de cómo la palabra puede llegar a a trastocar esa realidad de que no es necesariamente malo en muchas ocasiones básicamente era eso y aparte eso es una anécdota de mi profesor de fenomenología y ese tipo de lecturas Mario muchísimas gracias y José tienes que conocer a Selnich si no lo conoces todavía y me sorprende Mario que tú lo conozcas adelante Hans gracias bien dos comentarios también el primero en la página 30 me gustó muchísimo esto que dice en el creo que es en el primer párrafo dice evidentemente la realidad real debe ser cosa diferente otra vez volvemos a hablar de lo diferente y lo extraño diría yo y algo más que la visión normal del mundo de la que los hombres desconfían crecientemente como suele ocurrir fueron los escritores quienes por primera vez expresaron esta desconfianza así en una de las primeras narraciones de Kafka surgiría desde 1903 y 1904 y titulada descripción de la lucha se lee siempre tengo un deseo tormentoso de ver las cosas como se podrían dar antes de mostrárseme ahí están bellas y tranquilas el deseo de ver la realidad esencial de las cosas exige ciertamente la destrucción de las nociones tal como solo el poeta puede realizar digamos que me gusta esta cita porque de alguna manera está mostrando que a nivel estructural la fenomenología y el expresionismo comparten unas semejanzas y unas 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 comunas relaciones y esto me parece pues bien interesante según lo que hemos discutido acerca de relación de fenomenología y arte es decir el poeta de alguna manera podríamos decir hace una reducción aquí lo llaman también una destrucción de las nociones y uno vería que es otro camino como para llegar a lo que llaman aquí la esencia de las cosas si eso es cierto y ese sería mi segundo comentario entonces si digamos que realmente el lazo o la el vínculo entre el expresionismo y la y la y la fenomenología se da como parece mostrar mostrando Feldman yo creo que también podemos inferir que Husserl si es hijo de su tiempo es decir que de alguna manera la fenomenología teniendo en cuenta pues que hay una relación estructural no solamente de coincidencia sino hay una relación estructural entre fenomenología y expresionismo pues podríamos aceptar la tesis de Feldman que el expresionismo y la fenomenología o la 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 de Husserl pues es hija digámoslo así de su época y yo no sé pues si eso sea como tan tan evidente pero pues digamos que si aceptamos que existe ese esa esa correlación estructural entre entre la poesía digámoslo así la fenomenología y entre los expresionistas y los la fenomenología pues digamos que básicamente quedamos a un paso de aceptar la tesis de que Husserl realmente es hijo de su época entonces quería como dejar planteado esos dos comentarios al respecto muchas gracias fans coincidió en que en que señalar que se trata de relaciones estructurales tiene implica de alguna manera esa primera tesis histórica de Feldman digamos asumir que provienen de ahí si bien se puede separar la fenomenología del contexto del cual surgió pero tengo la impresión y no he logrado como articularlo de que la propia lectura de Feldman está muy influenciada por la lectura de la fenomenología claramente y del contexto del cual surge la fenomenología y la fenomenología surge en un contexto neocantiano en donde un autor bueno en donde hay una distinción entre naturaleza y espíritu realizada por muchos autores de la época y sobre todo por Diltay en donde Diltay quería fundamentar las ciencias del espíritu frente a las ciencias de la naturaleza y en donde el tema de la vida de la vida es muy importante la vida se interpreta la trama de la vida se interpreta como la trama de las vivencias objetivas de la conciencia y las obras de arte creadas por el espíritu humano se interpretan como como objetivaciones de la vida estoy utilizando lenguaje de Diltay y entonces realmente hay ahí como como una lectura un tanto influenciada por el propio contexto en el que surgió la fenomenología tengo la impresión de que Feldman mismo está muy influenciado por ese contexto si bien él quiere también tomar un poco de distancia frente a él él menciona alcanza a mencionar como la historia de los problemas la historia de los sistemas y de alguna manera sugiere implícitamente como cierto tipo de lecturas de las relaciones históricas aquí que a él no le satisfacen y propone este análisis de las formas de pensamiento como un tipo de lectura distinto todavía no tengo claro ese tema pero tengo esa sospecha bueno dejo ahí el comentario yo les agradezco mucho no sé si alguien quiere comentar algo antes de retirarse antes de retirarnos como para concluir esta sesión ya José nos tuvo que dejar no sé si alguien más quiere comentar alguna otra cosa al respecto como para cerrar quién quiere de pronto concluir o decir con qué se queda de esta lectura profe Johnny por favor yo quería dos cositas y una era pues como que digamos dentro del seminario en el que estamos digamos que esta lectura me deja ver un poquito más como digamos el carácter emancipador que hay digamos en la en la fenomenología en tanto que por medio pues de 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 la fenomenología pues como que se llega a otro tipo de interpretaciones del mundo sí y segundo que está analizando en la página 19 algo que me quedó marcando mucho y es que digamos que en la en la fenomenología digamos en ese sentido de la fenomenología en la reducción también se se da también habla pues como que la ficción es como una herramienta vital de la fenomenología sí como que siempre se entra en esa ficción entonces me parecía como como importante recalcar esa relación digamos de esa idea de la ficción en la fenomenología y de la ficción en Riker en tiempo y narración que o sea que en Riker también siempre se termina en una ficción o sea no sé cómo alejar de la ficción y en la fenomenología la ficción también se termina siendo como esa herramienta vital para sus reglas creo que dice como sus reglas eternas oye muy interesante esa relación la verdad que no la había pensado claro ambos autores toman la ficción de formas muy diferentes como parte digamos del trabajo fenomenológico Mario adelante sí a propósito de eso que mencionaba Hans ya se fue José Luis pero José Luis y el profesor Prada que fue mi jurado de tesis aquí con el profe Andrés el profesor Andrés y José Luis hicieron un artículo muy interesante del 2021 en que precisamente trataban el tema de la variación imaginativa tomándolo desde Husser y apuntando a Riker y ese artículo es excelente es muy emocionante leerlo si quiere de pronto por eso lo facilito a Hans o lo subo al porque no lo envías a la lista de correo así nos llega a todos y ya se complementa nuestra sesión nuestra sesión de semillero se complementa con los textos que ustedes manden José nos debe la carta de la que habló y tú entonces nos debes este artículo de José sobre el tema de las variaciones imaginativas que además es el tema de José Luis bueno pues entonces yo les agradezco muchísimo su presencia nos vemos dentro de dos semanas para discutir lo que nos queda de este artículo y ya después volveremos nuevamente a Valdez ok perfecto